La visita que realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador a Colombia y Chile del 8 al 11 de septiembre ratificó los vínculos que ha establecido su gobierno con la gran mayoría de los países de Latinoamérica con los que ha buscado fortalecer una alianza para enfrentar problemas y retos comunes. Pese a las críticas de los expertos acerca de la nula presencia del mandatario mexicano en reuniones y cumbres realizadas a nivel internacional, este ha buscado reposicionar al país mediante la recuperación de principios y su mirada se ha enfocado hacia Ciudadamérica donde ha defendido al expresidente de Ecuador Pedro Castillo, quien fue destituido y permanece preso por el delito de rebelión al intentar disolver el Congreso para instalar un gobierno de excepción. También ha sido polémica la postura del gobierno de México frente a los gobiernos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, pues no ha condenado violaciones a los derechos humanos en esos países que se caracterizan por contar con gobiernos autoritarios. Bajo la premisa de que la mejor política exterior es la interior, el presidente López Obrador ha insistido en la necesidad de que los países latinoamericanos se enfrenten de manera común la lucha contra la inflación, migración, tráfico de drogas y el reforzamiento de lazos comerciales. Los esfuerzos de México para reforzar vínculos económicos y alcanzar una mayor integración regional son plausibles a una región a la que por mucho tiempo México estuvo ligado y que sin duda traerá beneficios, aunque queda la crítica por el respaldo a gobiernos autócratas. Presencia de México en Latinoamérica con AMLO